Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de programación en ASP.NET Core y bueno, la mayoría de páginas web que vemos hoy en día pues tienen algún mecanismo para recordar la contraseña o resetear la contraseña, en el caso de que intentemos iniciar sesión y se nos haya olvidado. Vale, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es implementar y mostrar cómo hemos hecho este mecanismo. De momento, como veis, he añadido aquí la vista de olvidó la password. Si clicamos, bueno, aquí tengo los puntos de ruptura, ahora lo vemos, pues nos sale el formulario donde podremos generar nuestro link de confirmación para, bueno, resetear la contraseña y poner la que nos gusta. Al igual que hice en los vídeos anteriores, no voy a tener un mecanismo que el mail, voy a escribir la url de confirmación en un log y luego la copiaremos y la pegaremos y simularemos que ese mail nos ha llegado. Esto ya comenté en vídeos anteriores que es porque no tengo un servidor SMTP disponible y bueno, pues no he implementado esta lógica. Simplemente generamos el link con los mecanismos que nos proporciona ASP.NET Core y luego procedemos a resetear nuestra password. Tenemos aquí las validaciones. Bueno, voy a contaros un poco el código y ahora vemos un ejemplo. Bueno, pues el primer paso es incluir el enlace de olvidó su contraseña en la vista de inicio de sesión. En nuestro caso, nuestra vista de inicio de sesión es el olvidó, o sea, el olvidó el login cshtml y simplemente al código que teníamos le hemos añadido un dip más con la acción del controlador que queremos que se desencadene. En la vista login cshtml hemos añadido este dip y con esto pues tenemos resuelto el problema. El siguiente paso es crearnos nuestra clase olvidopowerviewmodel, bueno, nuestro modelo para utilizar luego en nuestra vista de olvidopowercshtml. Pues solo necesitamos la dirección de correo electrónico del usuario para enviar el enlace de restablecimiento. Lo único que hemos añadido aquí es que, voy a poner aquí la vista, es que el campo sea obligatorio y además que cumpla, bueno, que tenga el formato de un email, digamos la expresión regular del email. En este caso no hemos puesto expresión regular, simplemente lo estamos validando con el elemento que nos proporciona ese pnscore. Después nos creamos nuestra vista, en este caso es sencillita, la asociamos al objeto del modelo. Le ponemos el título de olvidó su password y bueno, en la vista que habéis visto antes en pantalla, ¿no? Simplemente le hemos añadido el validador, el campito para mostrar el email y para que podamos introducir el texto con nuestro email. Y luego vamos a un botón de submit. El botón de submit pues nos irá a las acciones del controlador. En este caso de momento tenemos definidas dos acciones, la acción GET que nos devuelve la vista en sí, que es la que habéis visto en pantalla, y la acción POST que es cuando se han cumplido todas las validaciones y hemos puesto en nuestro email correctamente. Bueno, pues desde aquí podremos generar el link que nosotros, como digo, estamos escribiendo en un log, pero que más adelante pues tendremos que, bueno, más adelante no, que en el mundo real pues envía por correo electrónico. El mecanismo para generar el log, o sea, el log, el link para resetear nuestra contraseña, pues es, validamos el campo del modelo y luego, acto seguido, buscamos el usuario vía email. Si el usuario, si el usuario lo encuentra, pues hace este IF, si no, pues devuelve la vista, bueno, igual que estaba. Y si el usuario existe y el email, importante, lo que pusimos en el vídeo anterior, esté confirmado, es decir, hiciera el mecanismo de, bueno, pues que nos llega, simulamos que nos llegaba al correo electrónico y clicábamos en el enlace de sí, sí, he sido yo el que me ha registrado. Después de esto, pues generamos el token de restablecer contraseña con un método que nos, que nos permite generar un token para resetear la password, un método que trae el propio HPNscore. Guardamos aquí nuestro token y generamos nuestro link para resetear la password. En este caso, bueno, pues es un, va a ir a otro método que vamos a tener que poner aquí en el controlador. Va asociado a nuestro email y al token. Una vez que tenemos esto, pues yo aquí lo estoy escribiendo en un log, pero como digo, en el mundo real, pues llegará por email. Habría que sustituir la parte que escribe, aquí vamos de nuevo al código, la parte que escribe en el log por la parte que enviaría a nuestro correo. Voy a enseñar el mecanismo y bueno, pues luego, si todo ha ido correcto, devolvemos esta vista. Si tienes una cuenta con nosotros, pues te hemos enviado un correo electrónico con las instrucciones para restablecer su password, que es esta vista que estamos devolviendo aquí. Y bueno, la estamos devolviendo también en el caso que el email que introduzca sea incorrecto. Lo que pasa es que si el email es incorrecto, pues no le va a llegar absolutamente nada, porque no lo tenemos registrado en el sistema y no va a llegar absolutamente nada. Bueno, pues si le damos aquí al vídeo su password, vemos que devuelve la vista con el método GET. Si ahora ponemos aquí esto y le damos a SUBMIT, ah, bueno, si mira, mira, se me ha olvidado poner aquí el mensaje de esta dirección de correo, no es la esperada. Vamos a ponerlo. Lo ponemos tal que así, email con formato incorrecto, o algo así, con formato incorrecto. Y lo volvemos a lanzar. Ahora, cuando lo lancemos, pues vamos a poder generar nuestro link de confirmación y ahora, pues con ese link de confirmación, pues iremos a la vista que nos permite resetear nuestra password y actualizarla en bases de datos. Vale, pinchamos en olvide su password, nos vuelve a devolver, nos vuelve la vista de, bueno, en la que tenemos que ejercer esto. Si ahora ponemos este, este email, pues ya nos salta el validador de formato incorrecto. Si lo dejamos vacío, pues el email es obligatorio y si ponemos ya un email correcto, pues va al método, al método POST. Vamos a ir aquí, paso a paso, y bueno, vemos que encuentra el usuario, que es nuestro usuario, y efectivamente está confirmado. Aquí generamos el token y generamos nuestra PAST. Igual que hice con el vídeo anterior, pues me la voy a copiar. Me copio la URL, que como veis, va a ir a un método que se llama resetear password, que ahora voy a implementar. De momento no lo tengo implementado, pero quiero ver si el mecanismo hasta el momento funciona y ahora lo voy mostrando. Y bueno, pues, aquí nos saca el mensaje de el que hemos dicho. Si tienes una cuenta con nosotros, le hemos enviado un correo electrónico con las instrucciones para restablecer su pago. Si ponemos la URL, que sería el equivalente a clicar en el mail, bueno, pues nos dice que no se puede encontrar la página. Esto es porque hasta el momento, pues todavía no tengo el método creado en el controlador. Voy a crearlo y ahora os sigo contando. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, ya está implementado. Si fuera tan rápido cuando picamos código en la vida real, verdad, como en los vídeos. Bueno, pues lo siguiente que hemos tenido que hacer es pues crearnos un objeto en nuestro ViewModel con los campos necesarios para resetear la password y normalmente estos formularios suelen consistir en un campo con el email, otro campo con la password y otro campo para confirmar la password. Bueno, realmente son estos dos, son estos dos campos los que más utilizamos. Voy a mostrarlo en pantalla el mecanismo y ahora ya os explico realmente todo el código. Quizás se vea más fácil si muestro en pantalla el mecanismo que hemos implementado o si muestro al menos la vista para que entendamos lo que hemos hecho. Bueno, ya tenemos aquí la página cargada y si clicamos en el link de olvido Power y seguimos la ejecución, pues nos lleva a lo que hemos visto anteriormente. Ponemos nuestro email, le decimos que enviar y ahora bueno, nosotros nos copiamos el link que acabamos de generar, el que llegaría al usuario por email, copiamos, cerramos, continuamos con la ejecución y bueno, pues en nuestra venta, bueno, nos sale a la vista de que todo correcto, lo que acabamos de mostrar y nos vamos a la página de resetear password. Como veis, pues tenemos un campo Power y un campo de confirmar la password, lo típico con subvalidadores, ¿no? Vale, voy a aplicaros el código y ahora hacemos el ejemplo en realidad. Como digo, el objeto tiene el campo email, el campo obligatorio y el campo confirmar Power y luego tenemos también un token. Este objeto será el que utilicemos, bueno, realmente los que se muestran por pantalla, como veis, son estos dos. El resto de objetos son los que utilizamos, o sea, el resto de propiedades del objeto las utilizamos internamente. Este objeto lo asociamos como siempre a una vista y aquí, bueno, pues tenemos los dos campos, el campo Power y el campo confirmar Power y luego tenemos en dos campos ocultos nuestro token y nuestro email, que para eso lo estábamos poniendo como propiedades en el objeto. Una vez que tenemos ya nuestro objeto y nuestra vista preparadas, bueno, pues ya toca ir al controlador. Y en el controlador, pues igual que hacemos con el resto de métodos o con el resto de vistas, pues tenemos un método GET que nos muestra en pantalla el fórmula, o sea, la vista que acabamos de ver con una simple validación que si el token es nulo o el email es nulo, pues algo está pasando, algo raro está ocurriendo, con lo cual mejor no dejar continuar y sacar el error, ¿no? Por eso lo guardamos en dos campos hidden. Y luego cuando damos al botón de, una vez que tenemos ya los dos campos rellenos con nuestra Power y nuestra nueva Power, pues se desencadena esta acción, ¿no? La que desencadena al puse al botón es el método HTTP POST, o sea, el método resetear Power con una petición HTTP POST. Hacemos lo de siempre, validamos que el modelo sea correcto, que esté todo, que todos los objetos cumplan sus requisitos, es decir, bueno, que vayan, que coincidan a los password y que cumplan nuestros requisitos. Si esto es correcto, bueno, pues ya buscamos al usuario por el email. Si lo encontramos, pues continuamos la ejecución. Si no, devolvemos la vista, devolvemos la vista de de Power, de confirmación de Power cambiada, pero en realidad no hemos hecho nada. Después, reseteamos la Power, aquí en esta línea. Para ello, le pasamos al método que proporciona ASP-NSCORE en nuestro usuario el token y la Power, y si todo es correcto, pues sí que sacamos la vista de confirmación Power, esta que tenemos aquí creada, en el que simplemente decimos que la contraseña ha sido cambiada y que haga clic para volver a la parte del login. Y si ha habido algún error, pues volvemos al modelo. Y con esto que hemos visto en este vídeo, pues tenemos ya hecho el mecanismo de resetear Power, que ya estaréis aptos de ver en la mayoría de páginas web. Bueno, pues ya lo tenemos aquí implementado en nuestro site. Una de las funcionalidades que nos iba quedando para tener un sitio, digamos, medianamente profesional, con todas las funcionalidades que suelen verse hoy en día en los sitios web. La única diferencia es lo que hemos comentado antes, que realmente yo ahora mismo todavía no lo estoy enviando por email y tengo que hacer, bueno, copiarme el link o sacarlo en un log. Para enviarlo por email, pues si tenéis un servidor SMTP, bastante fácil. De hecho, tenéis el código, como he comentado en vídeos anteriores, en alguno de los vídeos del canal. Vale, una vez que nos hemos copiado el link de resetear Power y todo ha ido correctamente, pues vamos aquí, lo pegamos y bueno, ponemos la nueva Power. En nuestro caso, vamos a poner prácticamente la misma. Si le damos aquí ahora, pues nos dice el mensaje de error, que por cierto, acabo de ver que hay un texto que no concuerda. Y vamos a poner esta. Ponemos nuestra nueva Power, que espero no haberme confundido. Exactamente, ya la hemos puesto. Los dos campos coinciden, eran iguales. Vamos al Login y entramos con nuestra nueva Pass. Todo ha tenido que hacerlo correctamente y lo hagamos con la nueva Power, como siempre. Ya tenemos nuestro mecanismo de cambio de Pass funcional. Y nada, pues ahora lo de siempre, que si fue de utilidad, dar like y si queréis compartir el vídeo por vuestras redes sociales, pues como siempre, me vendrá bien, mejor que mejor. Bye bye. Hasta luego chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!